Como un antivirus voy, pa' la calle voy 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 Como un antivirus en la PC, detectando lo que no está bien Pa' la calle yo voy a cien, no hago solo preguntar con quién Y si tú quieres saber con quién, tranquilo brother que mi play es un rey Y si estás conmigo, conmigo quién, definitivamente otro nivel Hay tol y droga wey, party, mujer y sexo wey Problema y atrasco everyday, por una biblia cándale